¿Qué tal amigos? Si bien las mujeres son conocidas como el sexo débil, la lista de hoy representa una clara excepción. Este es un video más de Alex Curioso en el que te mostraré 5 mujeres increíblemente fuertes. Empecemos. Jessica Fyren. Jessica Fyren es una mujer de 38 años que empezó a practicar el levantamiento de potencia hace apenas 3 años y medio. Sin embargo, ya ganó el título a la mujer más fuerte del mundo en una competencia en Strokeman unos meses atrás. Esta insignia es sagrada en el mundo del Strokeman Corp, casi como haber ganado un Super Bowl. Así que para una mujer con tan poco tiempo en la industria, es más que un logro. Linda Jagger. Quien dijo que la edad tenía un impedimento para formar parte de esta lista. Esta mujer de 61 años lleva haciendo ejercicio desde los 20 años, pero fue hasta los 51 que ingresó a su primera competencia de culturismo. Actualmente es entrenadora personal, administra su propio consultorio médico y es 5 veces campeona de culturismo. Sophie Arberink. Esta mujer mitad sueca y mitad tailandesa se ha convertido en un referente del mundo fitness y lo ha logrado en menos de 8 años, dejando sin aliento a sus compañeros de gimnasio y logrando un increíble cambio radical en su forma física. Sophie era un estudiante como cualquier otra, con un cuerpo delgado y que según empezó a ir al gimnasio descubrió una nueva forma de vida. Un estilo diferente tal y como ella misma lo había bautizado y que la llevó a entrenar hasta 7 días a la semana. Al día de hoy es una de las mujeres más fuertes de todo el mundo. Siguiendo con la lista tenemos a Donna Moore. Esta mujer es importante en esta lista. Es una mujer muy fuerte británica y ganadora de la competencia de la mujer más fuerte del mundo en 2016, 2017 y 2019. También es la ganadora del Arnold World Strong Woman del 2016 y 2017. Campeona del Arnold Pro Strong Woman en 2018 y tiene un récord por haber levantado la piedra más pesada de 148,9 kilogramos en cualquier competencia femenina. Encabezando esta lista tenemos a Iris Kylie. La culturista profesional estadounidense obtuvo su primer trofeo a los 20 años y actualmente es la fisicoculturista profesional más exitosa de la historia. Entre sus victorias más significativas se encuentran sus 10 triunfos generales de señora Olimpia y 2 de peso pesado. La fuerza de esta mujer es comparada con la de muchos de los hombres más fuertes de todo el mundo. Si este video te gustó no olvides dejar un buen like, compartirlo y suscribirte dándole al botón rojo que tienes aquí abajo. Nos vemos en el video que te aparece en pantalla.